El día de hoy quiero compartirles información interesante que se les va a ser muy útil de cara a las próximas elecciones del 6 de junio, pues como ya he dicho en anteriores ocasiones, desde mi particular punto de vista, son las más importantes de los últimos 30 años por lo menos, ya que está en juego no sólo el futuro de nuestro país, sino de las próximas generaciones. El pasado proceso electoral de 2018 se distinguió por la histórica participación política femenina, como nunca se vio a las mujeres actuar en los comicios más grandes de la historia del país. Presencia pública importante, no sólo por su papel como candidatas a puestos de elección popular, sino desempeñando una diversidad de papeles, los cuales han desarrollado de manera destacada, informando a las demás mujeres que la política ha dejado de ser una actividad exclusivamente masculina y las prepara al igual que a los hombres para verse no sólo representadas por personas de su mismo sexo, sino para confirmar que tienen el derecho y la capacidad para participar activamente en la vida pública. Es así que existe un grupo de mujeres políticas, académicas y empresarias con una amplia experiencia y conocimiento en distintos rubros. Se unieron desde 2018 con la finalidad de generar, apoyar e impulsar mecanismos de empoderamiento a las mujeres que participan activamente en los espacios de decisión con la finalidad de que se cumpla el respeto a los derechos de las mujeres y lograr alcanzar la igualdad sustantiva en todos los niveles de la vida pública de nuestro país. Este grupo desde entonces se ha nutrido y ha crecido hasta consolidarse como un importante colectivo que tiene por nombre 50 más 1. ¿Por qué se llama así? Porque las mexicanas son el 50% de la población y más uno representa a un personaje de la vida pública, una entidad o una dependencia con la que hay que trabajar para avanzar en los derechos de las mujeres. Tienen como visión sumar más esfuerzos de mujeres de la sociedad civil organizada y profesionistas que quieran ser agentes de cambio para lograr la igualdad. Y como misión, integrar a más mujeres de todos los ámbitos políticos, académicos y activistas para empoderarlas y así lograr impulsar los procesos de igualdad sustantiva en todos los niveles donde las mujeres estén participando. Hoy con las elecciones a la vuelta de la esquina, este colectivo lanza un reto que sin duda me parece muy importante y digno de tomar en cuenta. El reto se llama No te acostumbres. Y consiste en lo siguiente. A través de la periodista Lourdes Mendoza, la diputada panista Adriana Dávila y la presidenta de la organización María Orantes presentan una agenda clara, concisa y viable a favor de que quienes son ahora candidatos y candidatas a un cargo de elección popular se comprometan a generar políticas públicas para que los candidatos la suscriban y se comprometan públicamente a través de un video. En otras palabras, que no solo busquen llegar y ocupar un puesto, sino que hagan su trabajo como debe ser. Aquí el video de la diputada Adriana Dávila donde explica claro y conciso de qué se trata. En México hemos normalizado las diversas violencias que las mujeres vivimos. Pasamos de ser seres humanos a ser solo parte de las estadísticas. Si hay un movimiento en nuestro país que se ha manifestado más allá de los partidos políticos, gobiernos y diversos grupos de poder para decir ya basta, hemos ido a las mujeres. El próximo 6 de junio habremos de tomar una de las decisiones más importantes de las últimas décadas. ¿Quiénes serán los hombres y las mujeres que nos representarán en los gobiernos estatales y en la Cámara de Diputados Federal? Por eso, desde el colectivo 50 más 1, las mujeres queremos escuchar quiénes son las y los candidatos que se comprometen con nuestras causas y las causas de México. Quienes acepten el reto deberán grabar un video en donde se comprometan a regresar a las estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras y cuidar el bien superior de nuestras niñas y niños, a otorgar el mayor número de apoyos para las pequeñas y medianas empresarias, a fortalecer los centros de justicia para las mujeres y asignar presupuestos suficientes para la creación y fortalecimiento de refugios para mujeres, niñas y niños violentados. También deberán comprometerse a recuperar el Fondo para el Bienestar o Fondo de Gastos Catastróficos que atendía y garantizaba la atención del cáncer infantil y juvenil y el cáncer que padecen muchas mujeres en nuestro país. Deberán garantizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios para fortalecer y recuperar nuestro Sistema Nacional de Vacunación y Cuidados Prenatales. También deberán recuperar el presupuesto necesario para la atención integral dirigido a los refugios para la atención a víctimas de la violencia. Queremos que propongan y se comprometan a tener un observatorio legislativo para que las carpetas de investigación sobre los feminicidios de verdad tengan el seguimiento necesario. ¿Aceptan el reto? Entonces, háganlo público. No te acostumbres. La violencia no es normal. Interesante, ¿no creen? No debemos acostumbrarnos a vivir sin estancias infantiles o normalizar la falta de medicamentos, de atención médica, la ausencia de representación ante derechos humanos, la ausencia de apoyo a mujeres maltratadas, etc. Definitivamente esto no es normal y no debemos normalizarlo. Es así que este colectivo 50 más 1 les pide a todas las candidatas y candidatos de todas las fracciones sumarse al reto y comprometerse con las mujeres, así como a los ciudadanos, hombres y mujeres de México, sin importar ideología, color o partido, exigirles y solo votar a quienes se comprometan a lo anterior expuesto. Sin duda, todos los candidatos y candidatas a ocupar el puesto que sea y por el partido que sea se deben sumar a esta iniciativa y comprometerse, pues representa el beneficio no nada más para las mujeres, sino para las nuevas generaciones de jóvenes con actitud de emprender y de toda la sociedad en general para que logremos tener una democracia y gobierno decentes, a la altura de la dignidad de todos los mexicanos. Por último, me gustaría hacer un llamado particular a Andrés Manuel López Obrador, quien aunque no me guste y no esté de acuerdo con él prácticamente en nada, es el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Y por lo mismo, te convoco, Andrés Manuel, a que te pronuncies y te sumes a esta justa e importante iniciativa. Escucha la voz de las mujeres mexicanas, quienes alguna vez confiaron en ti y otras tantas esperan que recapacites y te pongas a la altura de lo que deberías ser, un jefe de Estado con todo lo que ello representa. Recuerda, no te acostumbres. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía Paypal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias. Síguenos en nuestras redes por Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.